El Gobierno del Partido Popular desde el 2011 aproximadamente ha recortado en un 70% los presupuestos destinados a la ayuda humanitaria, a la cooperación internacional, a la solidaridad y a la defensa de los derechos humanos. Hoy es el Día del Cooperante y para nosotros la marca España, que para el Partido Popular es la defensa del comercio, para nosotros es la defensa de aquellos derechos laborales de quienes se dejan la piel todos los días en el territorio para ayudar a los demás y a construir un mundo un poquito más justo, más solidario y más decente. Aquí estamos en la sede de la Agencia Estatal de Cooperación Internacional defendiendo los derechos de los trabajadores y sus condiciones de vida dignas. Discriminados en sus retribuciones, discriminados en su carrera profesional, discriminados en sus condiciones de vida, en su seguridad personal. Todo esto frente a la sordera más inadmisible de la Administración española y del Gobierno de la Nación. Estamos en huelga para reivindicar mejores condiciones laborales, ya que en vez de expatriados nos sentimos desterrados de nuestro propio país porque ni se nos permite volver a España y además se nos están pagando unos salarios cada vez más ínfimos hasta afectar a la propia calidad de nuestro trabajo. Por eso y porque no estamos dispuestos a tolerar que la cooperación al desarrollo pierda empuje y calidad, es por lo que hemos decidido que hoy sea un día de lucha y reivindicación. ¡Gracias!